Se dice de mi Se dice que yo Tengo un zorro de nueve con las que se jote Que me beso con el emo vengador Que a Jokage le doy pena que mi sensei no me quiere Y que Jiraiya ya no quiere para su investigación Si me habla Rokli, Tentenuki va Siempre atrás de mi, Hinata está La aldea se cree, muy poco de mi No ven lo que doy